Hola que tal que onda gente locochona de Youtube, hoy les traigo este nuevo video de GTA Liberty City Stories, espero les guste, bueno pues antes que nada, tengo que decirles algo. Y es que note que el anterior video, les gustó, pero no pensé que en verdad quisieran esos nuevos mods XD, mas que nada porque algunos usaban emuladores, o lo jugaban en Android, algunos pocos todavía lo juegan en el PSP, y muy pero muy pocos lo juegan en el PS Vita, pero bueno, como vi que les llamo la atención esos mods, pues haré un video tutorial de ello. Pero aguarden, no tan rápido, primero quiero verificar si en verdad los quieren, así que para este video dejaré una meta de likes que estoy seguro de que van a cumplir, porque no solo les daré el link de esos mods, sino que también les dejaré un tutorial de como instalarlos, porque la verdad yo también me confundí al momento de instalarlos XD, así que si los quieren, pues dejen 300 poderosísimos likes para que haga el video de como ponerle esos nuevos mods a GTA Liberty City Stories, de PSP, aclaro que solo funciona en PSP, no funciona en emuladores, y no existen para Android, o bueno no que yo sepa, porque no lo juego en Android, porque mi dispositivo no lo corre, así que no me voy a poner a buscar mods que no puedo comprobar que funcionen, así que si se preguntan por qué tantos anuncios en esos videos de GTA, bueno pues es para el mejoramiento del canal, y que así tenga más variedad de contenido, y mejor calidad, así que déjenme su poderosísimo like, si quieren el tutorial y los links. Pero para que se emocionen más XD, hoy les traigo este video enseñándoles los demás mods del juego, así que pónganse cómodos que esto se va a poner bien locochón XD. Primero que nada, quiero mostrarles mi super salto, así que allá voy, esta rampa jugará un papel algo importante en uno de los mods que voy a mostrar. Ja 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 ja, ¿vieron esa acrobacía tan chingona? Por algo me dicen el cabrón con suerte XD, bueno empecemos ahora si con los mods. Bueno, el primer mod, es una especie de reclutamiento al estilo GTA San Andreas o Vice City Stories, pero sin tener que hacer nada, lo que hace es que los peatones estén armados y te sigan, pero en general no sirven para nada, ni siquiera te defienden o atacan a alguien, solo te siguen, de que sirve que estén armados, si no me sirven pa' ni madre. Miren, miren, ahí está el famoso Tony Cipriani, protagonista de GTA Liberty City Stories, vamos a seguirlo, a ver que se te ve. ¿Por qué te volviste un gordo de mierda en GTA 3? ¿Es cierto que tu juego es una mierda? Ya, no se quieran pasar de listos, me los voy a putear todo por eso. Ayuda, este wey se volvió loco, y yo solo quería su autógrafo, carita triste. Bueno, el siguiente mod, es un espíritu libre, en donde Tony de alguna forma se quedara donde está, pero su espíritu quedara libre, este mod puede ser útil para grabar escenas desde un lugar alto, o hacer una especie de recorrido por ahí, usando Claro Mods para flotar XD. Miren todos, un viejo puerto está cagando en la calle, que asco. Ja 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 XD, obviamente las animaciones de Tony seguirán normalmente, pero no se va a mover de donde está. El único problema que yo le encuentro a esto es que, después ya no podremos desactivarlo y nuestro espíritu quedara libre y Tony se quedara ahí parado como pendejo por siempre. El siguiente mod, sirve para cromar todos los carros, o sea que todo vehículo que encuentre. El siguiente mod estará cromado, será muy reluciente y muy brilloso, realmente no le encuentro mucha utilidad a este mod, pero igual está algo curioso ver que todo esté cromado. Literalmente, este mod me la cromó, así como tu hermana la noche anterior XD. Ja ja ja, pareciera que los carros estuvieran bañados en oro XD. Cabe aclarar, que algunos carros guardan algunos detalles, así como los taxis, las ambulancias, y los coches de policías, siguen teniendo sus característicos dibujitos de que es un taxi, una ambulancia y de que es de policía, pero sigo insistiendo en que pareciera que estuvieran bañados en oro XD. También, con este mod se pueden cromar, los helicópteros. Lo único que no se puede cromar, es el tanque y el helicóptero de policía. Algo curioso que me encontré mientras grababa el vídeo, es que los peatones también se roban los helicópteros, pero al parecer no son capaces de hacerlos volar. Con este otro mod, podemos tener cabeza de burbuja XD, pero este truco lo podemos hacerlo, sin necesidad de mods. Este otro mod, se llama Night of the Living Dead, que en español sería, Noche de los Muertos Vivientes, pero la verdad no entendí muy bien que hace este mod, pues lo único que pasa, es que Tony empieza a tener un periodo menstrual, y también lo empiezan a seguir personas, y por alguna extraña razón, te ponen 3 estrellas de búsqueda, y los coches empiezan a salir volando cada que nos acercamos, y tienen un humo rojo todo horrendo, la verdad es que no entiendo esto XD. ¡Gracias! Gracias por ver el video. No lo sé, este mod está todo raro, yo me imaginé por el nombre, que saldrían zombies o algo parecido, y no este desorden todo feo xd. Bueno, ustedes recordarán que en un video anterior, inundando Liberty City, se podía obtener una perspectiva en cámara aérea, bueno pues esto ya es posible, sin necesidad de inundar todo. Y así amigos míos, es como se vería GTA Liberty City Stories en cámara aérea, la verdad es que este mod se ve bien, aunque eso sí, tiene bugs parpadeantes, y que si apuntamos con un arma a alguien el juego volverá a ser en 3D, pero al dejar de apuntar regresará a la perspectiva aérea, pero de ahí en fuera, todo es normal. ¿Ustedes recuerdan la rampa del principio? Bueno pues les presento al auto más rápido de todo el juego. Ahora sí, les presento, al auto más rápido de todo el juego, con mobs. Este carro, va jodidamente rápido, que es demasiado difícil controlarlo, por eso es muy fácil que se volque y explote, así que hay que tener cuidado. Si ustedes quieren, puedo hacer una comparativa de que carro, del juego modificado, es el más rápido de todos. Bueno, ya tengo el carro en la posición que quería, me costo un huevo y la mitad del otro ponerlo aquí, así que vamos a lanzarnos. Joder miren que velocidad tan cabrona a la verga xd. Bueno, gente locochona de youtube, este ha sido el video de hoy, espero les haya gustado, y recuerden, que si quieren estos nuevos mods, dejen su poderosísimo like para que sean 300 likes y así les traiga el tutorial de como ponerlos y los links de descarga, así que denle like, así yo sabré que en verdad quieren estos mods. Bueno gente, yo me despido sin antes decirles que dejen su suscripción locochona para más videos así, y también síganme en mis redes sociales, que se las estaré dejando en la descripción del video, que ahí actualizo diario, subo memes, videos, e historias que no subo en mi canal principal, pero bueno yo me despido sin nada más que decir, nos vemos hasta el siguiente video. Gracias por ver el video.